Este diálogo, bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque se instalara, porque arrancara. Creo que el arranque ha sido un éxito, pero también tengo que denunciar ante los venezolanos y venezolanas las conspiraciones que hay contra el diálogo. El propio día de ayer, desde Colombia, se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y, en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado, loco, aislado y derrotado. Hoy saco unos Twitter, presidente de Colombia, que no puede gobernar Colombia, que se le fue de las manos a ese país. Masacres, todas las semanas, cientos de asesinados, decenas de desaparecidos, muertos. Un país de un Estado forajido, perdido, ingobernable, pretende dar órdenes para que el diálogo de Venezuela fracase. Y hoy saco un Twitter, un Twitter que fue respondido con altura y de manera muy directa por nuestra vicepresidenta ejecutivo, que está aquí presente. Y le doy las gracias a la doctora Delcy Rodríguez por su respuesta oportuna a la intemperancia y al intervencionismo de Iván Duque, desde Colombia, desesperado, y él está preparando planes como ustedes van a ver en los próximos días para que se rompa el diálogo en México, para que se acabe el diálogo en México y para que la oposición guaidocista vuelva a sus aventuras violentas, de conspiración, de daño. Tenemos aquí las pruebas en las manos. Sé lo que estoy diciendo. Apenas hago este alerta, apenas hago estas denuncias, y en las próximas horas vamos a mostrar las pruebas fehacientes de cómo la oligarquía narcotraficante que gobierna Colombia, con Iván Duque al frente, pretende sabotear las conversaciones de México. A buen entendedor, pocas palabras se dice. ¿Verdad? Guerra avisada, guerra avisada, no mata diálogo. Guerra avisada, no mata diálogo. Hay maniobras internacionales, desde Colombia, desde Estados Unidos, para acabar con este diálogo que hemos construido con paciencia, con sabiduría, con inteligencia, y que queremos mantener. Así se le hemos dicho a los nueve integrantes de la delegación del oposicionismo guaidocista. Así se le hemos dicho al doctor Gerardo Blei. Gerardo Blei fue diputado, yo lo conocí. Tuvimos cinco años juntos como diputados. Nos conocimos bien. Es un jurista, un conocedor de las leyes. Un hombre serio. Luego fue alcalde de Baruta, creo que en dos periodos. Bueno, yo lo considero un hombre de palabra, un hombre serio. Y le... Ayer, el doctor Jorge Rodríguez le hizo varios alertas, varias llamadas de atención, de las conspiraciones que hay para destruir el diálogo de paz. De Venezuela. Y quiero yo, en este acto tan bonito, celebrando los 18 años de la misión Sucre, mostrar los logros, aplaudir y celebrar los logros, y denunciar las amenazas, las conspiraciones que hay desde Colombia y Estados Unidos para destruir el diálogo. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! Alerta, es que se dice. Alerta, camina, aspiración, de la gente colombiana contra el diálogo de México. Alerta, alerta, pues. Pendiente. Nosotros lo que queremos es paz, diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!